El usuario digita como las entradas están prediseñadas como son datos binarios Entonces si tiene cuatro entradas tiene 16 posibles combinaciones no tiene más Entonces por eso pudimos las entradas prediseñadas y lo que hace es que el usuario mira Ah que para la 0.0.0 yo necesito que salga un 1 Entonces de esa manera pues aquí el dato estaría en 0.0.0 Probemos por ejemplo el 0.0.1 Entonces con el 0.0.1 se tiene que apagar porque el segundo dato es 0 Probemos el quinto, el cuarto dato que es este Es 1, entonces mantiene prende Si le colocan 5 debería... eso, se tiene que apagar El otro que prende, el 9 El primero y el otro Después el segundo dato ¿Para el segundo dato? Sí, no es que nada